Es fundamental que el varón acuda a un especialista para que devalore no solamente sus esplonatozoides, sino de forma clínica para ver qué le pasa a él. Un andrólogo para que sepa cuál es la causa de esa infertilidad. ¿Por qué? Porque está relacionado con un mayor riesgo para su salud y para la salud de su descendencia. Para su salud porque la infertilidad masculina está relacionada con mayor riesgo de cáncer de testículo, de cáncer de próstata o alguna alteración endocrina que tiene que ser identificada para tratarla y para prever que hay un problema de salud para el propio varón. Y sobre todo porque cuando los testículos van mal pueden fabricar mal los esplonatozoides y entonces tener un problema genético que puede ser heredado por la descendencia. Por lo tanto ese riesgo para el propio varón y para su descendencia es muy importante que se tenga en cuenta y que el varón sea estudiado por un especialista. Al macho humano le es difícil separar lo que es el factor reproductivo o su función reproductiva de la función meramente sexual y cuando le comunican que tiene un problema de fertilidad parece que se ponga en duda su hombría y eso puede afectarle emocionalmente sobre todo si cuando se hace un tratamiento en todo el proceso su papel se queda limitado a un análisis de semen y a aportar una muestra de semen el día del tratamiento pero no se le incluye porque todas las pruebas están orientadas a ver cuál es la causa que tiene la mujer. Muchos tratamientos se hacen exclusivamente porque hay un factor masculino cuando la mujer no tiene absolutamente nada y sin embargo todas las pruebas se centran en ella. Por eso uno de los papeles, de las funciones que tiene el andrólogo clínico es implicar al varón en el tratamiento hacerle entender que tiene una enfermedad, que los testículos son como dos fábricas una es la reproductiva y otra es la sexual que no tiene nada que ver que lo que tiene se puede tratar, que se pueden mejorar las opciones y sobre todo que él tiene que estar muy implicado en el tratamiento para que el éxito sea el mayor posible. ¡Gracias!